Devocional 24 de Octubre La salvación como una subasta Pero el otro criminal protestó ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Lucas capítulo 23 versículo 40 Alguien comparó la salvación con una subasta Cualquier movimiento es tomado como el acto de hacer una oferta Una vez, estando en una subasta Mi esposo hizo señales para llamar a su hija Inmediatamente el subastador gritó ¡Vendido! Jesús ofrece la salvación Y quien haga el mínimo movimiento de fe la obtendrá El malhechor que acompañaba a Jesús en la cruz Experimentó esta realidad salvadora Mientras los religiosos sentenciaron a muerte a Jesús Los discípulos huyeron por miedo Y los soldados se burlaban Este hombre declaró que Jesús era Dios ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Lucas capítulo 23 versículo 40 Confesó sus pecados Nosotros justamente padecemos Predicó Nosotros en la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Manifestó esperanza en un reino venidero Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Expresando así su fe en la resurrección El ladrón rogó con fe Con arrepentimiento Con constricción La esperanza expresada en su voz Se mezcló con angustia al darse cuenta De que si el Salvador no quería Estaba perdido Eternamente perdido Confió en Jesucristo su cuerpo y su alma desvalido La promesa de Jesús a este hombre Es motivo de discusión Fue trasladado al cielo ese día O la promesa se cumpliría después Dicen que el problema es donde va la coma De cierto te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso O de cierto te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso En el griego no existe comas Lo cierto es que Según el texto griego El adverbio hoy Podría modificar tanto al verbo Digo Como el verbo estará Fue Jesús el paraíso ese día Cuando se encontró con María el tercer día Luego de la resurrección afirmó Aún no he subido a mi padre Juan capítulo 20 versículo 17 Jesús no fue al paraíso el día Que le hizo la promesa al ladrón Sino que la promesa se cumpliría Cuando los muertos en Cristo resuciten Primera de Tesalonesenses capítulo 4 versículo 16 Entre los redimidos Habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo En las últimas horas de su vida Y se darán instrucciones en el cielo A los que cuando murieron No entendían perfectamente el plan de salvación Cristo guiará a los redimidos Hasta el río de la vida Y les explicará Lo que en esta tierra no pudieron entender El ladrón en la cruz Obtuvo la salvación No le importó Cuando Jesús lo llevaría al reino Murió con la promesa Y es su fe suficiente Esto es nuestro devocional del 24 de octubre Esperando que te ayude a ti Como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer del sistema de cambio Parte de tu crecimiento